Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, primero de junio. Se levantó la fase 1 de contingencia ambiental. Mañana dejan de circular los autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2. Los maestros agredidos en Chiapas cuentan con todo el apoyo del gobierno de la República. Así lo afirmó el titular de la SEP. No están solos, que tienen el respaldo del secretario de Educación. Fue detenido Santiago Calvo López, líder de una organización afín alacente. Responsable, usted lo sabe, de la agresión a maestros. El INE afirmó que ya cumplió con la organización de las elecciones del próximo domingo. Dijo que ahora le toca a los institutos electorales completar este trabajo. El primer minuto de este jueves inicia la veda electoral. El presidente de la República encabezó la ceremonia por el Día de la Marina. Es clave para que nuestro país se consolide como un referente mundial del comercio. Casi 4 millones de estudiantes del nivel medio y superior se han afiliado al IMSS. Así lo informó su director, Miquel Arriola. En noticias internacionales, una balacera en la Universidad de California, en Los Ángeles, dejó un saldo de dos muertos. Y en noticias deportivas, en estos momentos el Tri está enfrentando a Chile. Último sinodal antes de la Copa América Centenario. Quédese con nosotros, que aquí lo vamos a poder al día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas. Bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles ya, mitad de semana, primer día de junio de 2016. Esta tarde se levantó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se desplazó el sistema de alta presión que mantenía condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes en la región central del país. Por otra parte, la concentración máxima de ozono reportada hoy no superó afortunadamente los 150 puntos y meca. Les recuerdo que las medidas restrictivas de la circulación de vehículos automotores que se aplicaron ayer permanecen hasta hoy al concluir este telediario a las 22 horas de hoy miércoles, tiempo del centro de la República Mexicana. Mañana no circulan todos los autos con engomado color verde o terminación de placas 1 y 2. Y le recuerdo, no importa, no considere usted el tipo de holograma. En otros asuntos le informo que, esto sobre las agresiones a maestros de Comitán Chiapas, bueno, el titular de la CEPA, Aurelio Nuño, informó que ya se trabaja de manera conjunta con las autoridades estatales para la investigación y castigo de los responsables. Nadie tiene derecho por diversos motivos a querer coaccionar de manera ilegal el comportamiento de otros. Nadie tiene derecho a retener de manera ilegal a personas. Nadie tiene derecho a humillar a otros porque piensan distinto. Y nadie tiene derecho a querer obligar a que alguien participe en una causa o en un movimiento. También felicitó a los maestros que, a pesar de las medidas de intimidación, están cumpliendo con su deber. Están cumpliendo con su deber de supervisar escuelas y están cumpliendo con la ley. Todo mi reconocimiento a estas maestras y maestros y decirles que no están solos, que tienen el respaldo del secretario de Educación, de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal. Durante la instalación y primera sesión del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, manifestó que lo sucedido no es una práctica aislada de la CENTE, sino es parte de acciones que están buscando que a la fuerza apoyen a su movimiento. Han buscado por métodos coercitivos cerrar escuelas y buscar que por la fuerza maestras, maestros y padres de familia apoyen un movimiento que ellos han decidido no apoyar. Nuño reiteró su disposición al diálogo con la coordinadora, pero hasta que los niños no sean dejados sin clases, que se eviten las agresiones a los docentes que no están de acuerdo con su movimiento y que se acepte la reforma educativa que está en la Constitución y en las leyes federales. Por su parte, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó a través de su cuenta de Twitter que nada justifica esta agresión y que no va a quedar impune. Por su parte, Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman, pues, condenó las agresiones cometidas contra maestros en Chiapas por parte de grupos afines a la coordinadora. Estamos investigando, abrimos un expediente, pedimos a las autoridades que investiguen a profundidad y que con independencia de quienes sean, se castigue con el rigor de la ley, que no quede en impunidad este tipo de vejaciones. Que se castigue con el rigor de la ley. Asimismo, dijo que cualquier protesta social debe darse dentro de los cauces legales. El interés superior es que los niños estén recibiendo clases, estén educándose, que precisamente no se sea afectado su derecho a recibir educación. Y yo creo que se tienen que ponderar los derechos en juego. Por cierto, elementos de la Fiscalía de Chiapas detuvieron a Santiago Calvo López, líder de la organización proletaria Emiliano Zapata, que es una agrupación responsable de la agresión y humillación a seis profesores. Tras su detención, López Calvo fue trasladado a la Fiscalía de Comitán, donde minutos después llegaron miembros de la CENTE a intentarlo liberar de manera, claro, violenta, lanzando piedras y otros objetos al lugar. Hasta el momento no ha sido detenido al que rapó a los profesores, pero ya existe una orden de aprehensión en su contra. Precisamente, uno de los agraviados, Armando Castellanos, supervisor de la zona escolar 006 de Comitán, dijo que los que lo raparon y humillaron no eran maestros. Y Manuel Mendoza Vázquez, suplente del secretario general de la sección 7 de la CENTE en Chiapas, sostuvo que los que raparon a maestros allá en Comitán fueron infiltrados. En entrevista, el dirigente de la CENTE condenó estos hechos, a pesar de que el martes, en una entrevista radiofónica, había hecho un reconocimiento a los agresores y les expresó corrijo su respeto. Por otra parte, en Oaxaca, integrantes de la CENTE retuvieron durante varias horas a siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes supuestamente tomaban fotografías de las movilizaciones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A los agentes les colgaron hojas y cartulinas con letreros en los que se les acusaba de reprimir al movimiento magisterial. Los polis ya fueron liberados, por cierto. En la Ciudad de México, elementos de la CENTE se manifestaron afuera de la Bolsa Mexicana de Valores, ahí en Reforma, en el Senado de la República, ahí en Reforma Insurgentes y también en la Secretaría de Gobernación, era un caos ahí General Prim y Bucareli. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación manifestó su preocupación por los hechos violentos en Chiapas, que dijo, atentan contra los derechos humanos. Por ello aclaró que la Reforma Educativa no es una acción dirigida contra los maestros, es para demostrar un sistema de gestión que favorecía la compraventa de plazas, el favoritismo, el amiguismo y otras prácticas incorrectas. Aclaró que se quiere mejorar la profesión magisterial y no privatizar la educación, como dicen unos, ni cobrar cuotas escolares, ni tampoco despedir a los profesores. Bueno, también le quiero comentar esta tarde noche que el consejero Arturo Sánchez, en su calidad de presidente de la Comisión de Vinculación con los órganos públicos electorales locales. Dijo que el INE ya cumplió con su chamba, con la organización de los comicios del próximo domingo y agregó que ahora le toca a los institutos estatales electorales completar su chamba. Nosotros empezaremos con una ceremonia de honores a la bandera el domingo en la mañana. No sabemos cómo lo diseña cada uno de los soples, pero está dentro de sus responsabilidades iniciar la jornada electoral, sesionar en Consejo General, reportar los avances del CIGE y al final quizá de la jornada reportarnos cómo van los PREPS y si realizaron conteos rápidos, cómo avanzaron sus conteos rápidos. Reiteró que no tienen registrados focos rojos en ningún estado del país donde habrá elecciones, le recuerdo. Son 14 y en 12 se renuevan gobernador. Prohibido cambiarle. La Bödengt La Bödengt Prohibido Empatía Ahí están los números de la economía que debe de conocer noche a noche en México al día. Ya hablaremos de temas financieros, económicos más adelante. Le recuerdo en temas electorales que aquí nos vemos el próximo domingo, sí a través de la pantalla de Televisión Educativa, un gran esfuerzo periodístico que va a iniciar a las 8 de la mañana, al momento de que se empiecen a instalar las casillas electorales en 14 estados del país. En dos, se les recuerdo, se va a renovar al titular del Ejecutivo aquí en la Ciudad de México. Como dato interesante, habrá elecciones para elegir a los que van a redactar la Constitución chilanga capitalina de Feña, como usted le quiera llamar. Y le recuerdo que este reportero, a partir de las 20 horas, tiempo del centro de la República, 8 de la noche, con un resumen final de la jornada. Y le recuerdo que en ese momento, cuando haya ya encuestas a boca de urna, la ley permite darlas a conocer. Aquí estaremos entrevistando a los que, ya sabe usted, ¿no? Se proclaman granadores, se acusan unos y otros, pero los resultados oficiales únicamente los puede dar el INE. Y después, todavía, cuando les entreguen constancias de mayoría, van a impugnar, hay que adelantar eso, van a impugnar en algunos estados las elecciones, se irá a tribunales en algunas entidades y ya veremos qué sucede. Pero por lo pronto, en la jornada periodística e informativamente hablando, electoral del próximo domingo, aquí estaremos enterándole con valor y con verdad. El consejero Benito Nací, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, dijo que la veda electoral, que inicia dentro de unos minutos, sí, en el primer minuto de este jueves, en las entidades donde habrá elecciones, y en la Ciudad de México, es un periodo de reflexión para los electores, pero no busca taparle la boca a nadie. Muchos medios de comunicación se preguntan si ellos deberán dejar de hablar de las elecciones. No está previsto en la ley que se deje de hablar de los asuntos que son de interés público. Se deberá dejar de difundir encuestas de opinión pública y corresponde a candidatos, partidos políticos, suspender propaganda y actividades y actos de campaña. Claro, es un bozal para los partidos y para los que buscan un puesto de elección popular. Los consejeros electorales informaron que a partir de mañana, todos los spots, bendito sea Dios, y el tiempo que se tienen a su disposición de manera gratuita, pues el INE los va a utilizar para difundir la elección y explicar el por qué es importante ir a votar este domingo en estas entidades de la República Mexicana. Bueno, dejamos el asunto electoral, ya regresaremos con él de manera muy intensa el próximo domingo. Empieza la veda, estaremos hablándole de los pormenores y de la preparación de los comicios. Y le recuerdo, domingo, aquí nos vemos. En otros asuntos, el presidente Peña encabezó en Manzanillo en Colima la celebración del Día de la Marina. Afirmó que este sector es un elemento clave para consolidar el desarrollo de nuestro país. La Marina Nacional es clave para que nuestro país se consolide como un referente mundial del comercio, la competitividad, logística y el turismo. Sólo con un transporte marítimo de primer nivel podremos aprovechar al máximo la reforma energética y los nuevos tratados comerciales que estamos concretando con el mundo. A bordo del Usumacinta es un buque impresionante de la Armada de México. Depositó una ofrenda floral en el mar en honor de los marinos caídos en el cumplimiento de su deber. Posteriormente se interpretó el toque de silencio. Bueno, ahí en Colima el presidente inauguró la terminal automatizada de usos múltiples de Manzanillo. inauguró el tramo de la carretera Pezbelac-Jalipa, las cuales se suman a las 25 grandes obras o proyectos del gobierno local que buscan consolidar los sistemas portuarios en nuestro país. Con esto, pues, se confirma la decisión de nuestro país de mantener una economía mucho más abierta. Prácticamente vamos a duplicar la capacidad de carga de nuestros puertos. Hemos pasado de 279 millones de toneladas de capacidad operativa que había en 2012 a 370 millones en la actualidad y la meta es superar 500 millones de toneladas al finalizar este sexenio. El titular de Energía, Pedro Joaquín Codwell, informó que México va a cuadruplicar su inversión en materia de tecnologías para el desarrollo de energías limpias durante los próximos cinco años. La inversión va a llegar a los 310 millones de dólares, tal como se estableció en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Esto lo dijo, esto lo dio a conocer durante su participación en la inauguración de los trabajos de la reunión Mission Innovation, esto en San Francisco, allá en California. Bueno, analistas económicos consultados por el Banco Central, el Banco de México, pues, elevaron sus expectativas de crecimiento económico nacional para este año a 2.44%. El Banco Central informa que para la inflación los expertos disminuyeron su estimación para el final de este año en 3.19% a 3.11%, mientras que la del 2017 la mantuvieron en 3.35%. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos aseguró que la economía mexicana va a repuntar el próximo año y va a crecer 3%, cuatro décimas más que este año. En su reporte de previsiones mundiales, precisó que este año el Producto Interno Bruto, el PIB, pues, de nuestro país va a crecer 2.6% y se va a incrementar el próximo año. El informe apunta que será crucial que la implementación del paquete de reformas estructurales y las próximas subastas de campos petroleros, pues, salgan bien negociadas en la próxima subasta. Las remesas, el dinero que envían a nuestro país los paisanos, los connacionales que viven allí en de las fronteras, en el extranjero, pues, subieron en abril 8.3% a tasa anual, informó el Banco de México. Los envíos de dinero sumaron 2.173 millones de dólares en abril, frente a los 2.006 millones del mismo mes del año pasado. La mayor parte de los envíos de dinero provienen de Estados Unidos, donde viven unos 11 millones de mexicanos. Con respecto al programa especial que vamos a desarrollar el próximo domingo aquí en Televisión Educativa, claro, es todo un ejército informativo y técnico, encabezado, claro, por Pati Betaza y Enrique Lascano. Son ingenieros, reporteros, una red de corresponsales realmente impresionante, y no hay que olvidar a nuestro equipo de redacción y nuestro equipo técnico. Así es de que, pues, la invitación permanece, la invitación la reiteramos, para que usted se entere con valor, con verdad, sin adjetivos. Aquí no tenemos intereses de ninguna otra especie, más que el de informarle y servirle a usted, que amablemente acciona su aparato televisor en alguno de nuestros canales. Pausa al regresar. Se registró un tiroteo en la Universidad de California, en Los Ángeles. Esto en los Estados Unidos. Hay dos muertos, ya le platico. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. UCLA es, sin duda, trending topic en el Twitter de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Los Ángeles? Hay información encontrada. Platícanos, Jimena. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Pues, fíjate que hoy a las 10 de la mañana, hora de allá, se registró un tiroteo en la Facultad de Ingeniería. Hace apenas unos momentos, la policía informó que se trató de un estudiante que asesinó a un profesor de Ingeniería Mecánica y que, pues, después se suicidó. Aún se desconocen los motivos de este incidente. Lo cierto es que, pues, esta prestigiosa universidad a la que acuden más de 40 mil estudiantes permaneció cerrada, pues, varias horas, inclusive la selección de Brasil tenía planeado entrenar en las instalaciones y, pues, al final tuvo que posponer su entrenamiento. Y no está de más decir que la UCLA, si la conocemos, pues, está invadida, permítanme el término, por latinos. Y hay que decirlo también, hay que subrayarlo. Está invadida de mexicanos. Es decir, ahí el idioma inglés se antoja complicado practicarlo. Prácticamente todos hablan el español. Es una universidad impresionante por sus instalaciones. Y muy prestigiada porque no es sencillo entrar. Es decir, aunque hay muchos mexicanos y latinos, no crea que, pues, son los del montón. Es muy complicado llegar a sus aulas. Y, bueno, pues, hoy no sabían qué sucedía. Y un caos, no únicamente en las inmediaciones de la UCLA, sino en todos Los Ángeles. Sí, sí, con las autoridades, la policía. Y, además, mencionar que California, pues, es uno de los estados que tiene de las legislaciones más estrictas en la aportación de armas. Y esto abre, además del debate de migrantes, pues, el debate de armas ya de cara hacia las presidenciales. Bueno, bienvenida, Jimena, y adelante, por favor. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Déjeme darle otros temas internacionales. El régimen norcoreano calificó al republicano estadounidense Donald Trump como un político sabio y profético. Un medio oficial publicó que Trump podría liberar a los estadounidenses del temor de un ataque nuclear. En mayo, Trump dijo estar dispuesto a dialogar con este país que está sancionado por pruebas armamentísticas irregulares. Y de norcoreanos vamos a Venezuela porque ahí la escasez de alimentos y medicinas motivaron varias protestas. Algunas fueron reprimidas por la policía con gas lacrimógeno. La oposición exigió acelerar el proceso del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El mandatario dijo estar dispuesto al diálogo luego de que la Organización de los Estados Americanos activara la Carta Democrática contra su país. Y en más temas, la marina francesa captó la señal de una caja negra del avión Egypt Air que desapareció en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo. Tras más de dos semanas de búsqueda, este hallazgo podría revelar lo sucedido con el vuelo MS-804. Un submarino será enviado la próxima semana para recuperar la caja. Y la Fiscalía Colombiana imputará a los jefes del Ejército de Liberación Nacional por el secuestro de la española Salud Hernández y de otros dos reporteros. Aunque fueron puestos en libertad, la justicia responsabiliza a los comandantes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y nos vamos a Siria porque ahí el gobierno y la oposición acordaron una tregua de 48 horas en Damasco tras cuatro años de ofensiva. El objetivo, permitir la entrada de ayuda humanitaria en el barrio de Daraya, donde según la ONU, unas 4 mil personas están muriendo de hambre. El recrudecimiento de la violencia en la frontera con Turquía obligó este martes el retiro de varias agencias humanitarias. Y en San Gotardo, Suiza, fue inaugurado el túnel más largo del mundo. Se trata de una línea ferroviaria de 57 kilómetros de largo. El proyecto conecta el norte y sur de Europa y busca agilizar el comercio de 26 millones de toneladas de mercancías al año. Y hasta aquí los titulares internacionales. Le agradezco su atención y que tenga una muy linda noche. Ya está con nosotros nuestro cronista Jorge Rubio. Hay mucha información. Ya platicaremos del tema de la FIFA y el partido de este momento. Cronista, adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches, amigos de México. El día vamos con información de la selección mexicana de fútbol que se enfrenta en esos momentos a su similar de Chile. Acaba de arrancar el partido. Llevamos alrededor de 15 minutos de la primera mitad. Apenas vamos a cumplir los 15 minutos. Un partido en donde ambos, al parecer, lo están tomando con muchísima seriedad. Tomando en cuenta que es el último partido de preparación para ambas escuadras de lo que será ya la Copa América Centenario allá en los Estados Unidos. Recordando que arranca el día viernes con el partido de los Estados Unidos. Y el domingo juega la selección mexicana ante Uruguay. Y Chile juega hasta el día lunes en contra de Argentina, pues reviviendo prácticamente la final de la Copa América anterior. Más adelante les tendremos el resultado al momento de este partido. Arrancó, les recuerdo, hace apenas 15 minutos. El marcador se mantiene 0 por 0 en estos momentos. Y otro partido que se realizó hoy, partido amistoso de cara a lo que va a ser la Eurocopa de Francia 2016, es el de España en contra de Corea del Sur. Vean nada más este golazo al minuto 30. David Silva la mete al ángulo. Después este rorzazo del portero se la deja ahí al cuadro español. Y bueno, venía Cés Fábregas al minuto 32. Dos goles por cero. Ahí no se terminaba la historia ni la goliza. Vean nada más el portero bastante malo. Tres por cero, Nolito al 38. El cuatro por cero es de Álvaro Morata al minuto 50. Y otra vez al 54 venía Nolito a hacer el cuatro goles por cero. Este ya era el quinto para el cuadro español. Venía el descuento al 83 por parte de Hu, por parte de los coreanos. Pero no iba a ser suficiente, por supuesto. Ya era una goliza al minuto 83. Al 89 todavía Álvaro Morata iba a hacer el seis goles por uno. No, doblete de Nolito, doblete de Álvaro Morata. Y bueno, España debutará en la Euro de Francia 2016 ante República Checa el 10 de junio. Bueno, hemos avanzado en estos días. Yo creo que estamos en buen momento. Hemos tenido una temporada muy dura, muy intensa en todos los jugadores. Pero yo creo que nos estamos preparando para llegar a las mejores condiciones. Espero que sea así. Hay muy buenos rivales y el fútbol está muy igualado. Es muy difícil prever lo que puede pasar. Y bueno, obviamente todo esto va encabezando o dirigido a lo que va a ser el Mundial de Rusia 2018. Va a ser una buena prueba. Todavía faltan dos años, pero hay que destacar que el equipo ruso no ve la luz porque hoy pierde dos goles por uno con República Checa. En otro partido amistoso, Bélgica empata uno con Finlandia y el equipo de Polonia pierde con Holanda dos goles por uno. Y mañana nos espera un muy buen partido. A la 1.45 de la tarde, Inglaterra en contra de Portugal. Les tendremos por supuesto los detalles. Y hablando del Mundial de Rusia 2018, hoy el presidente ruso Vladimir Putin junto con Jan Infantino, presidente de la FIFA, dieron a conocer y presentaron el programa de voluntarios para el Mundial del 2018 en donde se espera el reclutamiento de 15.000 voluntarios para la Copa del Mundo y 5.000 para la Copa Confederación. El mundo va a observar una rusa bienvenida, una rusa caliente, una rusa abierta que está abierta al mundo y los voluntarios y el lanzamiento de este programa de voluntarios es el primer paso en esta dirección. Gracias a ustedes, los voluntarios y la gente de Rusia, se observarán la mejor Copa del Mundo en Rusia en 2018. Y sin lugar a dudas, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo desde la mañana de este día es la aprobación por parte de la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, para que los pugilistas profesionales puedan participar en los Juegos Olímpicos a partir de ya. Es decir, en Río 2016 podría estar enfrentándose un boxeador amateur a un mani paqueado, por ponerles algún ejemplo. Es decir, pues se enfrentan los profesionales contra los amateurs, mucha gente no está de acuerdo, otra tanta sí. Vamos a ver, pues sin lugar a dudas, van a ser unas competencias llenas de morbo para ver, por supuesto, quiénes son los profesionales que van a estar representando a sus países en Río 2016. Quedan todavía 26 plazas olímpicas y se van a definir en las próximas fechas, en el próximo mes en Venezuela, cuando se realice esta competencia para definir las plazas olímpicas. Esa es la información deportiva del momento. Más adelante, más información. Hacemos una pausa aquí en México al Día. ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Siete personas fueron ejecutadas en los destinos turísticos de Acapulco y Siguatanejo, informan autoridades ministeriales de aquella entidad. Los reportes policíacos indican que en Acapulco mataron a cinco individuos, tres taxistas, el propietario de un taller mecánico y un hombre que fue decapitado. En el último caso, bueno, pues los vecinos reportaron rápidamente cuando escucharon los balazos a seguridad pública y a las 14.15 horas, un comando, ya le decía, mató a un propietario de un taller mecánico, esto en Acapulco. Bueno, pues lástima, son siete hoy los ejecutados en el estado de Guerrero. Le informo que la SEP emitió el decreto con el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Este documento, avalado por el Congreso de la Unión, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor este jueves, o sea, mañana, 2 de junio. Con esto, se atenderá de manera adecuada a estudiantes de acuerdo con sus condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje. Además, las instituciones educativas del país deberán promover y facilitar la continuidad de estudios a nivel medio superior y superior a los alumnos con alguna discapacidad. Bueno, el director general del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Mike Larriola, informa que ya son cuatro millones, la cifra no es menor, cuatro millones de estudiantes a los que ya ha afiliado el IMSS. Esto lo dio a conocer luego de entregar al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, 100 mil números de afiliación para estudiantes de educación media superior y también superior. Alfonso Navarrete Pridas, secretario del Trabajo, dijo que las reformas estructurales implementadas en la presente administración han tenido un impacto positivo en el combate al trabajo infantil. Reconoció que actualmente hay dos millones y medio de menores en esta penosa situación. De la última, penúltima encuesta de Linegi, había en el país 3 millones 38 mil niños en condición de trabajo infantil. Disminuyó en 500 mil el número de niños en condición de trabajo. Y este dato tiene que ser consistente. ¿Dónde están esos niños? Aumentó la matrícula escolar. Durante la sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo dijo que Chiapas, Oaxaca y Guerrero hay alrededor, nada más en estas tres entidades, de 428 mil niños de entre 5 años, aunque usted no lo crea, desde 5 años hasta los 17 años en situación de trabajo infantil. El promedio de la tasa de ocupación infantil está por arriba de la nacional. La nacional tiene 8.7 y en los tres estados estamos arriba del 10%. El mapa de trabajo infantil coincide en gran medida con el mapa también de la pobreza. Le recuerdo que aquí en la capital el domingo se van a elegir a 60 diputados que van a integrar a la sabla constituyente y por eso se implementa la ley seca en la ciudad. 4 y 5 de junio, ley seca. Bueno, estas medidas no afectarán la vida económica de los establecimientos mercantiles como los restaurantes, pero usted no podrá ir, por ejemplo, a un supermercado a comprar una botella de licor. Ley seca en la capital y algunos especialistas dicen que estas medidas es tratar como niños de primaria, como párvulos, como menores de edad a la sociedad. ¿Usted qué opina? Manifiestese a través de arroba Gustavo Rentería en Twitter. Ludo Alarcón con más información. Elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal detuvieron en el Estado de México a Leonel Uriostegui de la Sancha, conocido con los alias de Ángelo y Duba, considerado como uno de los principales operadores de la organización delictiva Los Rojos que opera en Guerrero y Morelos. Ahorradores que fueron defraudados por FICREA se manifestaron frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con la intención de que los ministros asuman la demanda de amparo y así poder recuperar la totalidad de sus inversiones. La noche de este martes fueron asesinados en un bar del Estado de Morelos el regidor de Coatlán del Río, Jair Melgar Cabrera, junto con su acompañante, Marco Antonio Reza, solórzano. Autoridades del mando único policiaco detuvieron momentos después a uno de los presuntos sicarios que viajaba en una camioneta con placas del Estado de Guerrero. Un comando armado asaltó el Casino Caliente dentro del Centro Comercial Mundo E en Naucalpan, Estado de México. Los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo de cajas y fichas cobrables en solo cinco minutos, además de lesionar a un elemento de seguridad que resguardaba el lugar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignará en las próximas horas a los dos custodios responsables por la fuga de dos reos del reclusorio Oriente este lunes. De igual manera, solicitó a la Interpol la ficha naranja para que los fugitivos no puedan salir del país. Ruth, muchas gracias. Autoridades de Protección Civil de Guerrero se mantienen en alerta ante las olas de hasta tres metros provocadas por el mar de fondo en las playas de la entidad. En el puerto de Acapulco, la altura de las olas ha provocado la salida del mar hasta la costera Miguel Alemán. Arturo de la Rosa, que es el coordinador de Protección Civil en Acapulco, instruyó a los comerciantes que se encuentran en la orilla de la playa que guarden y aseguren el mobiliario para que, claro, no se lo lleve el agua. Vamos ahora al Meteorológico Nacional. ¿Cómo está el clima para las próximas horas? Nos informan en Conagua. Servicio Meteorológico Nacional, señores y señores, le sigo usted informando de todo, de todo lo que ocurre cerca y sobre la República Mexicana. Mire, tenemos la onda tropical número dos. Se está acercando al sur de la península de Yucatán. Incrementará, por supuesto, la nubosidad y algunas precipitaciones de moderadas a fuertes. Más tarde, lo hará sobre el sureste con precipitaciones que pueden llegar a ser incluso muy fuertes en el estado de Chiapas, pero en el resto de moderada a fuerte la precipitación. Todo eso por el paso del viaje de la onda tropical número dos. En tanto que este frente ya se comienza a observar muy cerca de lo que es la frontera norte de la República Mexicana, es el frente número 63. También va a asociarse con la humedad que viene del Pacífico y del Golfo de México y dará lugar a nublados con precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y todavía existe la posibilidad de la generación de tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y el mismo estado de Tamaulipas. El arribo de humedad persiste hacia el interior de la República Mexicana y seguiríamos esperando precipitaciones de moderadas a fuertes en todo el centro del país, incluyendo la capital de la República Mexicana, algunas muy aisladas en el occidente y también repetimos la condición del norte. Quiere decir, en la mayor parte de la República Mexicana seguiríamos esperando precipitaciones además de temperaturas muy pero muy elevadas. Aquí, en la capital de nuestro territorio seguimos esperando una temperatura máxima entre los 26 y los 28, la mínima de 12 a 14 y el cielo, el cielo despejado a medio nublado por la mañana muy soleado y por la tarde nuevamente se incrementará la nubosidad esperando precipitaciones de moderadas a fuertes con actividad eléctrica y la posible caída de granizo. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Consumir drogas ya no será una limitante para que los delincuentes declarados culpables no gocen del beneficio de evitar ir a prisión. Así lo resolvió hoy la primera sala de la Corte al amparar a un narcomenudista de Querétaro condenado a tres años y ocho meses de cárcel. Aligeran pues penas a adictos sentenciados. Pausa, regreso. Prohibido cambiarle. Un día como hoy pero de 1906 estalla la huelga laboral en el mineral de cobre en Cananea, Sonora. Fue una huelga en la que participaron más de dos mil trabajadores de origen mexicano que demandaban un salario equitativo al de sus compañeros estadounidenses que también laboraban ahí. Los huelguistas portaban como símbolos la bandera de México y un estandarte con un billete de cinco pesos cantidad que exigían como salario. Este acontecimiento se considera precursor de la revolución mexicana y a Cananea se le conoce como cuna de la revolución. Laura Durán con las efemérides. La OEA la Organización de Estados Americanos con sede en Washington respaldó hoy las gestiones de tres expresidentes iberoamericanos para la reactivación del diálogo político en Venezuela y ofreció sus buenos oficios para la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y económica que como usted sabe vive este país hermano. Tras una maratónica jornada de ocho horas el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución política en torno a la situación de Venezuela ausente de propuestas concretas y que países como Canadá calificaron de débil y de blanda. El texto fue adoptado tras un prolongado debate y una negociación entre Venezuela Nicaragua y Bolivia y 29 países que apoyaron un proyecto inicial presentado por México es un éxito de México hay que decirlo y copatrocinado por Argentina Estados Unidos Barbados y también Perú así es que la OEA aprobó una declaración sobre la crisis de Venezuela pero lo que yo quiero destacar esta tarde noche aquí en el telediario es que este acuerdo pues fue impulsado por nuestro país por México a 40 años de su mayor muestra en Francia el artista plástico mexicano José Luis Cuevas regresa al país galo con una exposición inédita procedente de la colección privada de su hija Mariana en el Instituto Cultural de México ubicado en el corazón del mundo artístico de París se van a exhibir 50 piezas del dibujante también grabador también escultor también escritor mexicano a partir del 2 de junio es decir mañana ya está el 12 de agosto ya es por cierto jueves en Europa en este momento la muestra fue inaugurada hoy de manera oficial por el embajador de México en Francia Juan Manuel Gómez Robledo Rafa García Villegas nos tiene la información más relevante del ámbito cultural les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano el canal 22 ¿qué tal estimado Gustavo? muy buenas noches amigos de México al día vamos con información cultural y les platico que el universo estético de Ernesto García Cabral invade el Museo del Estanquillo El universo estético del dibujante mexicano Ernesto El Chanco García Cabral se exhibe en el Museo del Estanquillo se trata de una muestra que reúne más de 300 obras originales que el maestro de la caricatura costumbrista realizó entre 1910 y 1960 La pretensión de la exposición es colocar a Cabral como un artista importante en México porque él fue en realidad un periodista eso no lo podemos perder de vista él no vivió como un artista como lo concebimos ahora dedicado a su obra sino él vivió en el medio del periodismo por una elección personal de vida supongo yo y bueno en eso se desarrolló entonces ¿qué pasaba? que muchos de los dibujos que vimos en la prensa mexicana entre los años 18 al 68 que falleció los dibujos que él publicó los vimos siempre en prensa pero nunca valoramos su calidad estética Obra Patrimonio de la Humanidad catalogada así por la UNESCO desde 2012 y el Museo Franz Mayer nos muestra los de echados que realizaron niñas y jovencitas expertas en el arte del bordado entre el siglo XVIII y el siglo XX En cada puntada en cada figura se trazaba una biografía una historia el oficio lo enseñaban en la escuela las monjas maestras o institutrices en casa eran las mujeres mayores las que forjaban el talento de las más jóvenes de echados de virtud bordados y decidados de los siglos XVIII al XX recapitula esta expresión del textil decorativo de niñas que oscilaban entre los 4 y probablemente 16 años de edad se trata de obras hechas por mujeres y niñas mujeres muy jóvenes que dan cuenta de su logro en el aprendizaje de este tipo de técnicas seguramente fueron obras realizadas una sola vez en la vida de sus autoras en las cuales dejaron patente de su nombre en algunos casos inclusive de su edad e incluso del lugar en el que realizaron estas obras una tradición viva que recuerda la riqueza cultural de nuestro país hasta aquí la información muchas gracias muy buenas noches rafa gracias que estás leyendo tú que está leyendo el auditorio aquí le tenemos la siguiente recomendación también temía hitler que el veneno previsto no actuase con la suficiente rapidez y no fuese lo suficientemente seguro como para provocar la muerte por tal motivo ordenó que se comprobase la efectividad del producto con su perra pastora hacia la medianoche Blondie fue atraída al lavabo del búnker la brigada Tornow el cuidador de los perros de Hitler le abrió el morro al animal mientras el profesor Hasse que pertenecía al personal médico le introdujo la ampolla de veneno con unas tenazas y se la rompía al poco tiempo Hitler entró en el lavabo y miró durante unos instantes con mirada inexpresiva el cadáver leo un fragmento de Hitler una biografía escrita por el experto mundial en la figura del Führer Joachim Fest es un acercamiento a este hombre polémico a este hombre que sigue despertando pasiones en favor y en contra en favor desgraciadamente en Alemania donde los jóvenes están volviendo a leer de manera masiva mi lucha elementos de la policía federal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional también el CISEN detuvieron en el Estado de México Alonel Uriostegui de la Sancha también conocido en el bajo mundo criminal como Javier Guadarrama Ríos a quien de acuerdo con líneas de investigación lo ubican como el ejecutor de las instrucciones directas de Santiago Nazari Hernández alias el Carrete quien es este personaje pues el líder de un grupo de delincuentes en el Estado de Morelos denominado Los Rojos de acuerdo con fuentes de la Policía Federal integrantes de la División de Inteligencia dando cumplimiento a una orden de presentación localizaron a este personaje de 44 años de edad allá en el municipio de Villa de Nicolás Romero donde un operativo efectuado de manera coordinada permitió la detención de este presunto responsable sin efectuar disparo alguno le recuerdo que Los Rojos operan ahí en Guerrero en los límites con el Estado de Morelos y Los Rojos pues han sido señalados como la banda criminal que habría mandado pues desaparecer asesinar e inclusive incinerar a los jóvenes de Ayotzinapa también le quiero comentar que un fuerte sismo submarino azotó al oeste de Indonesia esto lo señala el Servicio Geológico de Estados Unidos pero no hay todavía reporte de daños o personas afectadas sabemos aquí en América que el terremoto tuvo 6.5 grados con epicentro a 91 kilómetros al oeste de Changinpú una localidad de la provincia de Sumatra y pues todos están en alerta sobre todo por la posibilidad de un tsunami aquí le vamos a enterar en los distintos espacios informativos de México al día pausa regreso prohibido cambiarle muy buenas tardes buenas noches segunda oportunidad segunda vuelta segundo round segundo tiempo el colomista Jorge Rubio con una gran noticia hoy seguramente pues va a cenar muy sabroso y quizás hasta una copa de champaña en la mesa de Ricardo Salinas Pliego ¿de qué se trata? adelante cronista así es Gustavo bien lo comentas Grupo Salinas ha arrebatado a Donald Trump el Championship de Golf de la PGA que se realiza en el mes de marzo este Cadillac Championship que se ha realizado desde el 2007 en las instalaciones de Miami donde es propietario Donald Trump ahora dicen no más la PGA decide hacer un cambio y anuncia que se va a realizar en la Ciudad de México y se llega a un acuerdo con Grupo Salinas para que este torneo que ahora se va a llamar World Golf Championships México pues esté hasta el 2023 en la Ciudad de México así que pues es un golpe para Donald Trump como empresario porque sin lugar a dudas pues todos los golfistas de los mejores del mundo que se dan cita como Adam Scott Boba Watson o Rory McIlroy en este torneo pues ahora afortunadamente los tendremos en México y pues ojalá que aprenda cómo se tiene que hacer un torneo de nivel internacional y pues México según no hubiera dudas hará todo lo posible para que esto sea pues el más exitoso posible y demostrarle a Trump que aquí se hacen muy bien las cosas y no sólo como él cree hacerlas y bueno en otra información también pues agradable estamos ya a unas horas solamente para que se realice ya el primer juego de las finales de la NBA cuando los Cavaliers y los Warriors se enfrenten en el Oracle Arena a las 8 de la noche Golden State llega a las finales al remontar un 3 a 1 en la eliminatoria del Oeste contra el Thunder por 96 a 88 en el último partido el MVP de la temporada Stephen Curry continúa rompiendo récords con sus tiros de 3 y sin duda será una gran serie ante Cleveland que tiene hambre de triunfo LeBron James y era por la revancha en la reedición de las finales de la temporada pasada vamos a revisar algunos resultados importantes de la cuarta ronda de Roland Garros Serena Williams aplastó con doble 6-1 a Elina Svitolina Novak Djokovic por fin pudo realizar y finalizar el encuentro ante Roberto Bautista Good que se retrasó dos días por lluvia y se alzó con la victoria 3-6-6-4-6-1-7-5 por su parte Andy Murray superó a Richard Gasquet el checo Thomas Berdich eliminó a David Perrer quien por cierto se le fue a la yugular a los organizadores de Roland Garros ya que asegura que no hay condiciones para jugar en estas canchas sobre todo cuando llueve y Stamba Brinca hizo lo propio con Albert Ramos Vinolas vamos a otra información porque Pelé el ex futbolista y astro brasileño se encuentra en Inglaterra en donde pues va a subastar pues muchas cosas de las que él es propietario desde una réplica del trofeo de 1970 hasta Jersey con el fin de recaudar cerca de 7 millones de dólares en la presentación de la subasta el rey se dio la oportunidad para hablar sobre el Zika y los Juegos Olímpicos de Río 2016 El problema es que no podemos mezclar algo que dependen de los hombres y algo que dependen de Dios si el Zika está ahí nadie tiene nada para hacer porque esto es parte de la vida pero estoy seguro que el sport normalmente hablamos de la Olimpia que se encuentra reglas en el fútbol porque desde este año 2016-2017 pues ya fueron aprobadas por el International Football Association Board porque bueno el pasado 5 de marzo en Cardiff se dieron a conocer estas nuevas reglas para la Copa América Centenario y Eurocopa de Francia 2016 entre las reglas que más se destacan es la cuarta sustitución en tiempos extra y bueno se van a revisar en repetición en video por fin jugadas polémicas como tarjetas rojas y también los penales al momento México y Chile siguen empatando cero por cero Gustavo regreso contigo que tengas excelente noche excelente noche cronista esta noche Fred Álvarez nos hace un análisis sobre los matrimonios gay los matrimonios igualitarios hace unos días el presidente de la república envió al congreso una iniciativa de ley para reformar la constitución e incorporar el criterio de la suprema corte de justicia de la nación de reconocer como un derecho humano que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna la valiente propuesta mereció el elogio de mucha gente y de la prensa mundial pero otras voces empezaron a decir no los primeros fueron los obispos católicos grupos laicales y hasta cristianos quien dejan claro que el matrimonio es de un hombre con una mujer punto piden que sus voces escuchen en el congreso lo cual está bien sin embargo otros han advertido que esas medidas atentan contra la familia incluso la paz social contra la paz social la crítica más dura fue del arquidiócesis de méxico que señalan que las reformas plantean un gran equívoco dicen que habiendo tantos problemas que tienen al país de rodillas no es posible que el gobierno ponga como prioridad legislar sobre falsos derechos son respetables sus planteamientos pero en el fondo muy en el fondo saben que están ante una batalla perdida ya que existe una tendencia mundial al avanzar en ese tema son más de 20 países que hoy cuentan con leyes que autorizan el matrimonio homosexual el último fue Italia es lo más cercano a Roma eso sí los opositores harán todo lo que esté a su alcance para impedir que se aprueben dichas reformas que acaso no se dan cuenta que estamos en el siglo 21 bienvenido al debate y sinceramente felicitaciones al presidente Peña por su valiente iniciativa en tiempos electorales buenas noches Fred muchas gracias usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de mis compañeros este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero bien que chamea gracias de verdad por su sintonía mañana tempranito seis y media Pate y Omar y a las dos treinta de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Láscaro y nosotros tenemos una cita mañana mañana ya noche de jueves a las veintiún horas nueve de la noche tiempo del centro de la República Mexicana le recuerdo que ya empezamos el sexto mes del año y también le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Renteri y lo invito de manera respetuosa para que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós de la República Esto es México al Día.